El Deporte de Reyes El Deporte de Reyes El primer día en que fui con mi padre Estaba el campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el oeo El calor de la gente impacienta El ambiente que quita el de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol